No, el rebote se le escapó a Frank, no, finalmente tocó, Víctor Sada, Josef Frank, Frank, ante el Víctor Sada quiere penezar, Josef Frank, canasto de la perla verde y negra, Josef Frank, se busca hueco, no, el rebote de Alen Kofi, rebote de Alen Kofi y el mate del jugador del DKV Juventud, 48-6-35, recupera, ahora el rol de Ricky Rubio, Josef Frank, Frank, Frank con el balón, Frank, y el lío por Alen Kofi, showtime, showtime en Badalona. Y el mate del Alen Kofi, se coloca a 14, el DKV Juventud ha bajado un puntito, el parcial sigue abierto de 10-1, Basile de 3, no, rebote para Josef Frank, quiere correr, Josef Frank, se frena ante Ricky Rubio, Frank que se va, Frank que la tiene que soltar, Frank que lanza, lo puede notar, el rebote para él mismo, le presiona a Ricky, sigue Frank, le saca, lo lea al público, jugón, Josef Frank. Pere Tomás se va para adentro, Pere Tomás, falta de pinma y que cambia a Terence Morris, Xayi Pascual, entra en su lugar, Erasmus Lorbeck, vemos la última jugada, Alen Kofi ante Frank Vázquez. Y el descarado de Josef Frank, precisamente es la perla verde y negra que juega con el balón, Frank, para Clay Tucker, Tucker, se frena, lanzamiento de Tucker, no va a entrar, el rebote para Frank Vázquez. Ricky, Ricky, Ricky con el balón, se va para adentro Ricky, Ricky se la regala Josef Frank, contraataque de Frank, Frank, Frank con el balón, 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 y ahora hay falta de Kofi.